ver es para ese señor allá arriba que hace está y de regreso madre mía eso es un caballo que ese demonio es un velociraptor what the fuck vamos a estar jugando una partidita de el real royal por cierto tengo que bajar el volumen a la música que alguien me lo dijo tengo que hacerlo lo siento lo siento en el alma de verdad no voy a bajar ahora si alguien está quedando solo ahora mismo lo siento me perdona porque es que a mí a veces se me va se me pasan las cosas se me olvidan y si no me lo dicen no lo recuerdo así que a ver a ver a ver si entra la partida a ver qué pasa porque entero pues a ver entro está un poco lento a la cazador que estamos voy a bajarle el sonido opciones audio la música la música la más bajita posible efectos vamos a bajarle un poquito también y en total vamos a bajarle un poquito porque no nos queremos quedar sordos y bueno vamos a ver para dónde vamos a tirarnos para acá me gusta esta zona de allá al final vamos a dejar que fluya un poquito esto hay un poco de lag por lo que veo perfecto que mejor que un poquito de lag para jugar si es que cuando tienes una conexión de mierda como yo te pasan estas cosas así que vamos a ver vamos a tirar nos intentar tirarnos para allá para esta casa de ahí ahí mismo a ver 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 caemos para allá cofre es algo no es la arma mágica del misterio y nada por el estilo pero oye es un resuelve no es un es un bonito resuelve estamos aquí vamos a ver qué tengo qué fue eso pues que aquí hay alguien así que hay que tener un poquito cuidado a ver a ver a ver a alguien por aquí a ver si hay alguien al parecer no haya nadie que este cofre está en el mismo medio uuuh arma legendaria en serio ya tan rápido tenemos un arma legendaria por ahí y esta vamos a cambiar esta por esta vamos también a eeeh intercambiar esto uuuh han mejorado bastantes cositas un rifle esto no me interesa mucho y eso tampoco ni esto ni esto así que convertimos todo eso a ver a ver a ver qué más tenemos por aquí caballito por acá yo creo que estas ruinas no se pueden entrar si mal no recuerdo o a lo mejor tengo una entrada no 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 tienen entrada bueno pues vamos a cambiar un poquito por estas ruinas de acá vamos a ver si pillamos a alguien desprevenido que suele pasar bastante a menudo a parecer no hay nadie tenemos un salto ahí no podemos equipar porque es la misma que tenemos a ver por aquí y si hay alguien por aquí que puede ser puede pasarme pero no esperemos que no un yelmo épico muy bien tenemos una espada 750 de daño uuuh uuuh pues la verdad es que me gustaría ahora voy a equipar ahora voy a equipar porque yo me conozco venga 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 tres ahí estamos ahí está pollito pollito nene eres pollito no que me quemo no que me quemo what the hell de verdad ahí tenemos esto por ahí o antes por ahí y lo demás convertimos convertimos tuve suerte sinceramente tuve suerte pero esa suerte no me va a durar para mucho porque necesito una poción de cura no tengo para curarme nada no tengo nada de cura eso es un problema serio tengo muchas esquillas eso sí lo único que me puede salvar sería un drop o algo así y no creo que esté de buenas como para que me caiga uno así que la espada la espada la espada es la magia ya te lo digo yo la espada es la maldita magia la espada es la maldita magia vamos a luchar un poquito para aquí la cosa se ve bastante mal entonces porque todo está looteado así que vamos a intentar huir nos convendría un poquito de loot ahí están forjando fuerte y duro así que nos vamos de aquí vamos a ver si buscamos claro que sí señor claro que sí vamos a ver si tenemos un poquito de suerte por favor por favor dime que sí no dime que encontramos algo aquí adentro por favor dime que hay algo aquí decente en serio tantas esquillas y tantas oh sí poción de vida poción de vida dame una poción de vida gracias señor no es mucho pero que nos quite un poco el sentimiento este de que nos vamos a morir que nos morimos de una como nos encontramos con alguien uuuh escopeta esto lo necesito tengo dos armas legendarias así que me vendría bien que me vendría bien me vendría bien coger altura o coger epa ese señor allá arriba que hace esta no sé no sé no sé que hacía allá arriba sinceramente creo que estaba bueno ahí estaba quietecito ah no puedo hacer más nada cierto pues vámonos de aquí no tenía nada el señor supongo que cayó en esa zona tenemos aquí uuuh granadita esto me esto no lo podemos usar me quedo con esta con la escopeta ah sí señor sí señor ahora sí que sí esto está mucho mejor vamos a ponernos escudos lo primero y nos vamos a poner la otra poción de vida y esto es un disparo a un full world que revela los enemigos no prefiero la habilidad de estar invisible que no me pueden disparar pienso que es una habilidad mucho mejor así que aquel tipo estaba tranquilito ahí así que asumo que es un FK de esos normalitos tampoco esperaba mucho más de él así que a ver y con todo y lag estoy jugando con todo ese lag que tengo eso es alguien moviéndose a ver tomarnos una más perfecto nunca me habían salido armas legendarias no puedo hacer más porque tengo el máximo ya ok pero no hay ningún problema esta escopeta es buena porque nos permite vamos a poner una mina por aquí ahí por si alguien entra por la puerta no debería no debería nadie entrar por la puerta pero por si acaso bien bien dos kills hay alguien por ahí lo estoy viendo pararnos por aquí así podemos mirar la puerta no debería haber nadie por ahí bien supongo que está la neblina cerca pero no la veo vamos a salir de aquí vamos a cabalgar por la montaña evitando toda posible situación y no tenía nadie más por la espada perfecto vámonos para la zona que estamos bastante lejos así que vamos a ir directo para la zona voy a marcar la entrada más recta vamos a escapar por las montañas directito ¿por qué estoy buscando altura? porque tengo un buen sniper hace 700 y pico de daño o incluso más así que me conviene me conviene tenemos nuestras armas recargadas tenemos armas legendarias y eso siempre está bien así que vamos a venir por aquí nos queda un minuto y medio para acercarnos así que ya estamos bastante cerca de hecho allí podemos ver la zona un poquito he quedado por aquí al andar porque mucha gente se mete en estas casas a campear como lo que yo estaba haciendo ahorita así que bien 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 a ver por acá metemos a la zona lo más importante es meternos a la zona o lo más que me interesa ahora mismo es meterme a la zona buscar una montaña alta donde meterme y campear ahí como una perra por el resto de la partida nos vamos a meter para allá arriba estoy intentando ver si veo a alguien más tenemos bastante vida tenemos bastante armadura vamos para la zona voy a intentar evitar todas las casas y eso zona ya luteada perfecto ok eso está luteado vamos a subir aquí a esta torre de vigía porque está dentro de zona y podemos jugar al al sniper que es una posición que me gusta mucho de hecho mira no hay nadie no hay nadie aquí debería de hecho debimos haberlo dejado creo yo una tontería pero debía haber dejado el sniper y voy a poner aquí no hay nadie no voy a poner aquí una trampa para el que suba corriendo detrás de mí se lleva la granada ahí está activada la granada cambiamos a esto vamos a ver si podemos snipear a alguien que venga corriendo para acá si no pues ya quedamos 12 lo que no está nada mal 2 kills y me voy a rabia porque hubiésemos podido hacer una arma de hecho creo que hay gente haciendo armas en la forja ¿no hay nadie en la forja? ah sí, sí claro que hay gente en la forja jurado que acabo de ver a alguien ahí no estoy seguro pero si lo vi y tenemos puntería lo podemos matar desde aquí juraría que está por ahí escondido no lo sé a ver hay alguien allá abajo disparando no es a mí top 10 bien, perfecto alguien está disparando por ahí pero no sé a quién estoy jugando al borde como ya les digo la última vez que me trajo una partida yo juego mucho al borde de hecho tengo que verificar que tenga el micrófono puesto sí, tengo el micrófono puesto lo había olvidado por completo si tenía el micrófono puesto ok, volvemos a marcar la zona uff, no me gusta esto así que vamos a marcar aquí vamos a marcar aquí y nos vamos ¿y por qué hago esto? porque me quiero ir lo más lejos posible de la ciudad quiero jugar campo me vio no me vio what the fuck sí, claro que me vio yo lo vi a él ok, no me vio está bien no hay problema no me voy a arriesgar tampoco como estamos cerca de zona puedo simplemente venir para acá no, no, no para acá sube caballito y vamos a jugar por este lado ¿no? yo creo que puede venir bien me queda muy poco tiempo si no me metía más adentro pero queda demasiado poco tiempo y necesito meterme a la zona o me voy a meter en problemas mierda estoy rodeando demasiado lejos debía haber seguido para allá venga caballito venga caballito 30 segundos y estoy metiéndome para la zona que no es la estoy jodiendo la estoy jodiendo la partida a ver si acá, acá, acá acá muy bien no hay problema adiós me voy me voy me voy me voy me voy a meter a zona me voy a meter a zona lo antes posible porque me conozco quedamos 8 vamos a meternos LOL LOL no me quiero meter por aquí no me quiero meter por aquí por favor bueno pero no tenemos que meter por aquí es ahora nada me voy a meter a campear a estas piedras a ver aquí me quito el caballo a ver si puedo campear por aquí no debería haber nadie por aquí estamos en la sombra puedo marcar aquí el camino perfecto vamos a tirar esto para allá ave maría como lo sabía a ver a ver a ver 3 2 arma no GG GG buena partida buena partida quedamos séptimo no está mal así que nada lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado la partida de hoy si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós los nos vemos Gracias por ver el video.